Guatemala elige como presidente al humorista Jimmy Morales y a ti en tu país qué humorista te gustaría que fuese presidente y qué presidente debe ser humorista ahora el reportaje se enteró que eligieron a Jimmy Morales presidente de Guatemala quién me estoy enterando ahora de qué país Jimmy Morales me parece que Chile no es esto indica que la política un relajo o que él es más serio que la política que lo comediante también puede ser político que político puede ser comediante leonel hipólito y leonel y leonel fernández son dos y todos se burlándose a todo el mundo y con los cuartos agarrar el querido famoso el querido sin duda pero Hipólito Mejía un comediante natural como presidente de alegría dio risa ¿Qué comediante dominicano puede llegar a ser presidente? Boruga el conocido Freddy Veragoico para mí para mi Irving y un boca de piano o que piano porque viene de abajo podría ser Raymond Raymond Pozo Raymond Pozo porque tiene todas las cualidades bueno puede ser Carlos Sánchez Chedi Bicel Chedi puede ser Bicel Chedi Bicel Chedi